En este bloque vamos a hablar de mi amiga y hermana Amelia Arcántara Ay, mi amiga también La única, la increíble, la comunicadora del año Amelia Arcántara Para hablar de Amelia, en esta noticia necesitamos una copa en la mano ¿Cómo? Entonces, tú tienes que ¿Vas a beber agua? No, tú tienes que emular el pito Cuidado Ve ponchando ya el pito con Yulay Cuidado No, no, dale romo Llévate de mí Ay, mira, mira, mira Tú ves como las personas que pelean gallos Ajá Ella la prueba bajo el agua Eso se le hace a los gallos Sí, ya va a borrarla Ay, mi pelo Renuncio No, ya, espérate Ese pelo no necesita para directo al show, Pito Pito, va a borrarla Ella fue al salón para directo al show Ella va a borrarla, Pito Porque es que yo cogí este trabajo Renuncio, mi liquidación Quédate con la copa en la mano Ahora, tú vas a ser Amelia y Yulay es Vitaly Ay, ¿por qué tan bruta yo? ¿Por qué tan bruta yo, amor? Rompe la copa y apuñala Ponme a Vitaly, mejor Rompe la copa y apuñálala No ¿De verdad? Sí, claro ¿Puedo? Mi amor No ¿Puedo hacerlo? No ¡Papárate, mi amor! No Ya, pero antes No lograste apuñalarla Quítate el zapato Pisa el vidrio Y te cortas el pie Ay Ay, me corté Eso fue lo que pasó Entrevistaría Ay, Dios mío Para la próxima, Pito, abajo el agua De Lala Yo no sabía que se hacía eso Pero dejen de sabotear la noticia Con la cosa del gaño Lo que pasa es que este programa Es como la tele realidad Uno va haciendo todo Eres grande, Pito Eres grande ¿Tú estás trabajando con ella? Ay, yo quiero la Chanti Es mi amiga Me dijeron que la mandaste a sacar De directo al show diario Métela a noticia diaria Ahora yo mando a sacar a todo el mundo ¿De qué estábamos hablando? De Amelia De Yailin y Takachi No No, de mi amiga Amelia Amelia reconoce que Vitaly Hizo un trabajo excelente Como animadora En el concierto histórico de A lo Fok En el Marison Scorp Guardian ¿Cómo? ¡Míralo! Por eso no era un bebé Ustedes vean como ¿Quién yo entiendo Que tuvo un buen manejo en el escenario? ¿Vitaly? Sí Ah, sí Tiene buen manejo cénico Para estar en su primera vez En un escenario tan grande Sí La chamaca mete mano Sabe animar su timbre de voz Cuando tú hablas En una tarima Frente a un público Que tantas personas Tu timbre de voz es diferente Porque tu timbre tiene que subir Y ella lo hizo Ustedes vean como ¿Quién yo entiendo Que tuvo un buen manejo? Amelia Sabert es una mujer objetiva Que ella tenga problemas con Vitaly Porque Vitaly le echó en cara Que su marido Gallero Le dio el pecozón del año Ok No quiere decir que ella no reconozca Que buena tarima Y eso es muy inteligente De Amelia Alcántara Porque eso le da más peso A su opinión Porque el público Va a empezar a percibir De que ella va a ser objetivo Independientemente Tenga problemas o no Con una persona Me gusta mi vida Y hay que reconocer Que Vitaly hizo muy buen trabajo Aunque Johnny Estrella Gabi de Sangre Lo hicieron mejor que tú Mi vida Pero según Amelia Mi amor Ella tiene un buen manejo Obscénico Para ser la primera vez Obscénico Obscénico no Obscénico dijo Ponlo para que tú veas Tíramelo de nuevo Dijo obscénico Pero obscénico es mala ¡Tíralo! Ustedes vean como Quien yo entiendo Que tuvo un buen manejo En el escenario Vitaly Así Tiene buen manejo Obscénico Para estar En su primera vez En un escenario tan grande Ya ustedes saben Una cosa es un Bueno a mí Mira 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 Vamos a organizarlo Ten en cuenta que tú Vas para allá hoy Hablas bien de ella Yo voy para allá Atención al público Yulay estará Mi amor En Focalate Hoy a las 5 de la tarde Si no sale viva de ella Ya sabemos Mi prima Honey Estrella Tiene un buen manejo En el escenario Un buen manejo Obscénico No no Obscénico Y Obscénico Vitaly Sánchez Tiene un buen manejo Obscénico Ok La diferencia es Obscénico y Obscénico Pero es que Ya cualquiera Yo vivo diciendo Un viaje de palabras No correctas Aquí en vivo Acá rato Porque yo vengo De un barrio Y he tratado De mejorar Con el día suyo He tratado De mejorar Si la voy a dar Un consejo Por lo menos Sepa decir La maldita palabra Mira nosotros Que venimos de un barrio O que venimos De un campo En esta era De la comunicación Tenemos La gran ventaja De que al público Le gusta que tú Le comuniques De una manera llana De una manera clara Y las malditas palabras Que tú no manejas Mi amor No las digas No las digas Eso es otra cosa No te forces No te forces Diciendo palabras Que tú te conoces Y a mí no me digas Maldito Ella dijo Obscénico Y ninguno La corrigió Tú hace rato Dijiste Mi amor Que el equipo Que está ahí con ella Es más bruto que ella No ¿Sabes qué? Es una maldad Porque Ves que cometen un error Y no te ayudan Para que no lo cometan Al futuro Y no solo ella Mi amor Cada vez que uno De ese equipo Dice algo Mi amor Ellos se quedan callados Porque son más brutos Que ella Pero ustedes me corrigieron Fue para humillarme Miren señores Les voy a decir algo ¿Tú sabes por qué te corregimos? Porque si nos quedamos callados Dicen Mira que idiota Escucharon Son tan brutos como ella Segundo es tú solo A mí no me está gustando Como ustedes están hablando Del fogonazo Esto es el programa número uno Este elenco está espectacular Michael no Va a buscar trabajo también ahí Esas mujeres bellas A la Carolina Que te quiero Voy a compartir contigo hoy A Amelia Que quiero muchísimo Saca Matayuvia No Matayuvia es mi amigo Que nos seguimos mutuamente Saca Moisés No Moisés Hace siglos que ni se ve ahí No El vino de España Mira Moisés No quiere saber de mí Porque le dije que se dé parasita El otro día Por tú subirme ¿Tú sabes quién no quiere saber de Moisés? No Pero Amelia no quiere saber de ti Porque tú dijiste que el cerebro Ella lo tenía todavía en un plástico Y también Mira Y es que tú papá Y a ti te van a asesinar ahí adentro A ti te van a asesinar ahí adentro Es que Verónica no quiere saber de mí Porque yo dije Que ella es buena farandulera Pero no es buena animadora Y tú se lo dijiste No Yo Pero aquí Hay que darle golpes al productor De ese programa Que te invita Y no Déjame decirte Que la Piri tampoco quiere saber de mí Porque yo dije el otro día Que la mandaran a participar Para otro país Pero que a nosotros No nos veíamos Pero ella se repite Lo que dijo la Piri ¿Y quién no se odia de ahí? ¿A qué tú papá ya hoy A que te asestinen? Mira Mira Es tantal Que ella lo dice en vivo En un programa de radio Y fui yo que lo dije a Verónica Ella diciéndolo en vivo En un programa de coito Pero qué vaya El ambimiento de Amelia A Vitaly Ocasionó que Se demostrara el odio Que la mayoría de las integrantes Le tienen a Moisés Alcén ¿Cómo? Verónica Ana Carolina Y también a Amelia Alcántara Y Yelida Lo soportan a Jaimito el cartero No Yelida no No Yelida no está en el fondo Ella está en la aldea del sonido Yo pensé que era la Piri ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿El por qué? La Piri es muy flaca Para parecerse a Yelida Ok ¿Tú sabes a quién se parece a Yelida? Se parece a uno de los pajaritos Estos que es amigo de la Kisti Y de la ñata Señores Ahorita investigo el nombre Mira Recuerden ustedes Que cuando hay una situación interna Y uno tiene ese dolor por dentro Cuando aparece la oportunidad Mi amor Uno saca todo eso Y ese equipo Aprovechó esa situación Para sacarme Y tirarle toda la mierda En la cara A Jaimito Parásito ¿Quién se la sacó a Jaimito el cartero? Nadie Como aprovecharon la oportunidad A las extremas En su ocasión Para sacarle todo eso A Nelfa Y Nelfa se quedó callada Pero ustedes tienen prueba de eso Como aprovecharon toda ella De directo el show Fin de semana Cuando A ti mi amor Hasta los camarógrafos Se reunieron con Guilla Hasta Sandra votó en tu contra Pero fue un voto callado Sandra es mi amiga Sandra es mi amiga Y como aprovecharon ¿Tú sabes quién? Los malos empleados De la máxima radio show Para decir que no conocen A Don Gabriel Uy No espérate No espérate Ay mira como trago el jeco No serio 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 Yo dije que no conozco A Don Gabriel En persona Porque no lo conozco Ahora tú que estabas ahí Cuando pasó el problema El que se puso de pie En esa reunión Y dijo vamos a seguir grabando Aunque no nos paguen Tú y yo Y tú lo sabes Y tú lo sabes No vamos a entrar de nuevo En esos temas No entremos en ese tema Que a mí tú no me has sacado Baina en cara Y dijiste de Luis Ni que era la peor Quebré ayer en la máxima Y tú vas para allá hoy Y tú vas para allá hoy Y tú vas para allá hoy Y tú vas para allá Y ahí está el video Mira mi vida Llévate esa copa Y rompela Y cuando tú entres Tú entres como la mujer del mayor Dando puñalas Dando puñalas No ellos saben que lo quiero Esto es farándula Aquí deberíamos hacer eso Un día cuando tengo Todos los talentos Y desahogando así Fulando Yo pensé que era puñalear No, no Yo no puedo aguantar Yo no puedo aguantar Toda la puñala sola Porque sé que hasta esta Me va a puñalear Tíralo Tú viste cuando estaban presentando Ellas dos en una discoteca Oh my god Qué vergüenza ajena A mí me dio Yo lo dije Porque es que Karobrito Tiene que saber cuándo callarse Yelida Yelida Ay, espérate que no he terminado Pero tú hablas demasiado Yelida Yo estoy diciendo algo Que estoy hablando con ella Pero Yelida ¿Este cree que te programe de él? Tiene que meternos a Yelida Por el c***o No No Lo que pasa es Aquí hay una conversación paralela De Amelia y Verónica Y aquí estamos todos Un panel completo Porque con Amelia Yo preguntándole Desde el edificio rojo Se va a sacar un buen corte Porque Amelia me echa col Te iba a decir la verdad ¿Tú viste cuando estaban presentando Ellas dos en una? ¿Sabes que el programa es muy interesante? A mí me encanta A esa hora siempre estoy A mí me gusta Ay, no digas eso Que te cancela Oye lo siguiente No, no, no Mi opinión no va a estar viciada Nunca jamás Por el amor que le tenga a Santiago Oye lo siguiente Moisés Moisés es muy bueno Dirigiendo el programa Pero tiende a interrumpir A las personas Cuando están en el clímax Del comentario Cuando Jenny estaba comentando Que pusimos la noticia Hace rato De que sufría de depresión Él quería de una vez Tumbarle el comentario Y que la pide a hablar Sí, mira Verónica está diciendo Algo interesante Amelia se está burlando Y él viene y entonces Quiere como cambiar el tema No importa que no sea El tema que estamos tocando Yo tengo hoy 14 horas Tratando de meter un tema Y ustedes tienen una dinámica Que está chulísima Si yo se los corto entonces Vamos a perder todo Mira, tengo una recomendación Para Moisés Arce Ya que estás en el programa En las mañanas Todos los días Con Harry Ale Sandra Berrocal Te recomiendo Y te exhorto Que deje ese programa Del Fogaraté Porque lamentablemente Mi amor Tu credibilidad Como comentarista Como comunicador Mi amor Se ha ido en el piso Porque en ese programa Te humillan demasiado Te hacen muy Bueno Hablan de tu sexualidad Hablan de tu credibilidad Como talento Mi vida Deje ese programa Porque ahí Usted Hace rato Que sobra Bueno Pero puede dejar el programa Pero hacer otra cosa Hacer otro programita Entrar a otro equipo Venir para acá Con nosotros los silti Porque yo quiero mucho A Alex Macías Lo quiero mucho Me encanta Lo elegante que es Pero deja el mito Que estamos hablando No, no, no Pero ese programa En el que está Pero ustedes no me dejan terminar Dejen a que fluya señores Ese programa En el que está Moisés Con Alex y Harry Y Sandra Berrocal Que nunca va De la que coge más vacaciones Yo siento Que está muy Quedao Yo me quedaría En el fogonazo Pero yo haría dieta Exacto ¿Qué te consejo yo? Una dieta y una lipo Gracias Pero que mi amor Eso no le quita Que lo sigan insultando Mira, yo entiendo Que deben tratar De buscar la armonía Entre el equipo Y saber que cada quien Tiene su momento De estelaridad Porque como dice Verónica Verónica estaba buscando El corte De una respuesta Que le iba a dar a Amelia Y si tú me interrumpes Yo no voy a lograr Que esa persona Me dé ese corte A veces yo en chincho Y tiro cualquier cosita aquí Pero yo sé Porque Lapito Sabe la verdad Y lo va a decir Ella es una realidad Pero también señores Ella tiene razón Pero no es la manera De hacerlo en el aire Porque entonces Te ves poco profesional Y no eso mi vida Que también quizás Jaimito el cartero Estás harto De que ¿Quién es Jaimito el cartero? Moisés Estás harto De que cuando uno se mete Al canal de YouTube De Fogarate Solamente vea la cara De Amelia En portada Y en las noticias Él está harto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!